La llave del vestuario con Petón, hablamos mucho de Mourinho, de Ronaldo, vamos a situar, venga. Y hablamos mucho del Real Madrid y Mourinho y de la absorción de la figura de todo el Real Madrid por parte de Mourinho, como si fuera un fenómeno inédito en la historia del balompié. Pero si abrimos la llave del vestuario y nos remontamos a muchos años atrás, tantos como finales de los 40, 49, 50 en España, 50, 51, nos encontramos con un tipo inaudito, Elenio Herrera. Elenio Herrera, entrenador primero del Atlético de Madrid, que se permite en un partido en el que, en Sevilla, en Heliópolis, el Atlético de Madrid va perdiendo por 2-0 en el descanso, llegar al vestuario y decirles a sus jugadores, lo están haciendo fenomenal, así es imposible que perdamos, sigan jugando igual, ganaron 2-4. Pero luego, casi una década después, llega al Barcelona. Se pone en el centro del barcelonismo. El barcelonismo empieza a adorar a ese individuo que es capaz. Cinco días antes de un partido vital, en ese mismo estadio que mencionábamos antes, en Heliópolis, decir esa frase tan conocida de ganaremos sin bajar del autobús. Nos podemos imaginar la bronca que había en Sevilla y en toda la Andalucía verde y blanca, todo el veticismo, con ese señor que se permitía repetir a lo largo de la semana, ganaremos sin bajar del autobús. Y efectivamente, el Barça ganó 2-6. ¿Pero qué sucedió antes del partido? Lo que sucedió fue que dejó a los jugadores en el vestuario y salió él solo al campo, dio una vuelta acercándose a una portería para hacer como que miraba las redes, cruzó todo el campo y fue a la otra portería, llegó al vestuario y dijo a los futbolistas, ya están desgañitados, ahora salid vosotros. Esas eran las cosas de Elenio Herrera, que llega al Inter de Milán, que llega al Inter de Milán y es capaz de ocultarle a un futbolista, Facchetti, símbolo del club, que su madre había muerto. Un instante antes de empezar el partido, le saca para que firme con el árbitro como capitán y les dice a los demás jugadores que ha muerto la madre de Facchetti, que no le digan nada y que le deben la victoria. Utiliza ese fenómeno para incentivar a los demás y ocultárselo al otro, ganan 0-1. Cuando llega al vestuario, observa que todos los jugadores están llorando, tristes, pero si hemos ganado, sí, le dice el entrenador, pero tu madre ha muerto. Imaginaos, él que utilizaba la provocación a sus futbolistas, te ha insultado el rival del equipo contrario, era mentira, solo para excitarle ante el choque. Y eso era incompatible con Ser Eugenio en la final del Real Madrid, la del 3-1, la primera en la que el Real Madrid pierde ya notoriamente aquella vitola de equipo imbatible, él lo plantea del siguiente modo, sobre tres ejes. Dice, Di Stéfano, ya no tiene esa coordinación mágica de piernas e ideas. ¿Qué haremos entonces? Defenderle con dos. Uno siempre y uno cerca para la salida. Antes con dos podía Di Stéfano, ahora no va a poder. A Puskas, que no se mueve, pero es infalible con el balón, marcaje personal. Y a Gento, darle la parte de dentro, nunca la de fuera, poneos para que venga aquí. Y el Líbero, porque jugaba con Líbero, que salga a tapar. Ganaron 3-1. El planteamiento fue maravilloso. El Barcelona adoraba a Elenio Herrera. Claro. Adoraba a Elenio Herrera. Elenio Herrera se hizo viejo, como le pasará a Mourinho. Y habló mucho, como Mourinho. Y fue un genio, como Mourinho. Como Mourinho. Gracias.